para descansar no? salud salud no venimos a levantar tan temprano abuelito dile estas loquito desde las 5 de la mañana quería que me levantara y si lo oía te oímos te oímos abuelito teo mira dale así a tu abuelito mira con mucho ojo mira la llamba mas vienen a moler gente para mañana pongo mi casa de campaña allá lejísimos para que nadie me hable no pero habla como que uno se quise apagar yo como que para y menos a ver el cielo mañana les pongo un sonido así con las mañanitas ay la jolie la jolie la jolie hunter la jolie la jolie la jolie la jolie vamos a deshacer las casas mi nanta mira no lo despieres se envuelve la casa de campaña con toddie toddie Ya salió el león. Ya salió el león. Mira abuelito. ¿A poco no está cómodo ese colchón? Sí. Y está durito. Uh-huh. ¿Valió la pena? Sí. ¿Y ahí que ya te echaste en todos lados? ¿Está con eso ya? Sí, pero eso no se me hizo nada acá. No, estuvo muy bien. Óscar. Óscar. ¿Qué? Yo espero. El león. Ya se va a dormir. Míralo. Mira. Míralo. Ya se va a dormir. Ahorita pongo un nothing call porque esa música es de plano. Ay, Dios mío. ¿De dónde habrá salido esa música de la verba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le va a dormir? ¿Qué? La pesada. Porque chavis. A ver. Me voy a dormir. Sí, sí. Ojalá. Son buenas. Ya está el solecito, ¿ya lo vio? ¿La colita no tienes? ¿La colita no tienes? ¡Bebé! No, ¿sabes qué dicen? Que lo quitan, lobo. No, lo quita lo. ¡Holy! 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 ¡Ness! ¡Holy! ¡Ness! ¡Holy! ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A ver dónde lo permiten! ¡Ese es para aquí, eso para aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya la probé acá! ¡Ya habla la perrita! ¡Holly! ¡Holly! ¡Ven! ¡Ven! ¿Tienes sed, Holly? ¡Tienes sed! ¡Ahí andale agua, hija! A tu perra